Capturado el presunto abusador sexual de la niña de nueve meses, quien había sido violada en el municipio de Turbo, hasta el corregimiento de Santa Cecilia Rizaralda llegó el presunto delincuente en su intento de huir de las autoridades. Queremos informar que en un tiempo récord de 48 horas, logramos en un proceso investigativo el esclarecimiento de los hechos sucedidos en contra de una menor de nueve meses. Articulados con la Fiscalía General de la Nación, la seccional de protección y las unidades judiciales, se determinó que Luis Eduardo Correa Rubio, de 22 años, habría cometido este hecho. Un recorrido de 800 kilómetros no fue suficiente para que el hombre de 22 años pudiera evadir la acción contundente de las autoridades, las cuales ya le seguían sus movimientos desde la misma mañana en la que habría cometido el horroso delito. Este sujeto se escondía a más de 600 kilómetros en el municipio de Pueblo Rico, en el corregimiento de Santa Cecilia. Allí, nuestras unidades policiales, articulados y acompañados con la Guardia Cimarrona Indígena, logran la captura de este sujeto. Asimismo, se le imputarán los delitos de acceso carnal agravado, secuestro agravado y tentativa de feminicidio.